Hola amigos, llegaste a visitando lugares de comidas con Lady Opitas Hola mis opitas, recuerdan este video en el que fuimos a este restaurante llamado El Crucero pero lastimosamente llegamos y ya no había servicio entonces decidimos comer y a la vez conocer este maravilloso lugar llamado El Condado en donde nos sentimos muy bien atendidos y por supuesto la comida genial Bueno, y aquí vamos de nuevo porque no nos quedamos con las ganas de probar la comida en aquel lugar continuamos por toda la ruta yendo para el corregimiento del Caguán que queda a tan solo 5 minutos de Neiva para los que no conocen, esa es la ruta y seguimos por toda la principal cogiendo la destapada a 15 minutos en ruta recta hemos llegado al restaurante El Crucero, es un restaurante a campo abierto entramos inmediatamente nos atiende la señorita nos está ofreciendo el servicio, nosotros le estamos preguntando si efectivamente hay boca chico porque pues estábamos detrás de ese plato aquí les muestro un poco el lugar, hay bastante gente y a veces hay una persona cantando música llanera y el lugar se hace más acogedor inmediatamente pues buscamos una mesa que fuera pues proporcionada para las 7 personas que íbamos y conseguimos pues una mesa adecuada la decoración está fantástica, mire ese techo es como un kiosquito es muy campestre el restaurante, miren la carta, los pescados, las carnes y las bebidas son precios supremamente económicos para los tipos de platos que ofrecen entonces pues ahí estábamos decidiendo mi amor pide unas costillas barbecue mi cuñado es fanático del sancocho yo quería un boca chico junto con mi mamá y pues Mariana se pidió su mojarra frita mi hermana y mi sobrina pues son muy carnívoras así que pidieron su churrasco bueno este sitio es agradable esperamos que la comida que nos traigan pues también esté buenísima y pues mi amor vamos a ver si pues nos sorprende ya quiero presentarles a mi familia esta es nuestra pequeña familia y a disfrutar se dijo acá ya nos trajeron los cubiertos que chévere ahí en bolsitas y el juguito ahí de maracuyá que no puede faltar porque pues la gacimba no aguanta bueno este es el boca chico acompañado con sancocho y estos son los churrascos que pidió mi sobrina y mi cuñada la verdad se ven muy llamativos muy ricos y aquí viene mi plato preferido las costillitas barbecue la verdad se me hace la boca agua porque realmente estaba muy pulpita y con esas pataconas mejor dicho genial y esta es la mojarra como pueden ver todas van acompañadas de ensaladas y papas bueno aquí estoy yo muy feliz comiéndome mis costillitas la verdad el plato estaba muy exquisito me gustó mucho la ensalada y pues acá mi amor va a probar su boca chico que tanto lo anhelaba vamos a ver que dice ella si dice que está bien bueno acá nos regalaron nos obsequiaron cuatro tintos bueno acá la chica nos va a decir buenas tardes en el restaurante crucero tenemos servicio los días domingos el día festivo desde las once y media de la mañana tenemos almuerzos hasta las más o menos cuatro o cinco de la tarde espectacular muchas gracias muy rico todo si señora pagamos 169 mil pesos por los platos que ustedes vieron fueron unos 7 platos en total entonces ya nos vamos con la casa y nada nos vemos en un próximo video bye bueno mis sopitas espero que este video les haya gustado y nos vemos en otro video de visitando lugares con Lady Opita bye bye